Es muy emocionante poder, después de un año largo de pandemia, de encierro, de además procesos complicados en el mundo entero frente al tema de las ferias, dar la apertura a Expo Defensa. Hace varios años, un ex ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, creó este concepto de Expo Defensa y de ese momento en adelante se ha convertido en el foro más importante de América Latina para que nuestras fuerzas militares y de policía y el sector de la defensa se encuentren a innovar, se encuentren a intercambiar conocimiento, pero sobre todo se encuentren con el propósito de construir, innovar y fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas militares y también de la policía para proteger a los ciudadanos, para garantizar la soberanía y para asegurar el fortalecimiento de la democracia y de la libertad. Más alto, más rápido, más lejos y con más potencia y ahora debería ser con más calidad y con sostenibilidad. Este es nuestro lema de la política de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Defensa Nacional. Lo repetimos y lo hacemos todos los días, porque sabemos de la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación y ahora de la sostenibilidad y lo que ello implica para el sector de la defensa de cualquier país. Por eso, hoy estamos aquí dando apertura de la expodefensa 2021. Saludamos especialmente a las más de 100 delegaciones oficiales de América, Europa y Asia, provenientes de países que se han consolidado como nuestros aliados y quienes con su presencia en esta feria nos honran. Estamos muy orgullosos de tenerlos a cabo de ustedes como amigos y aliados de nuestro país, unidos en un mismo propósito, la defensa y la seguridad de nuestros pueblos. También saludo a los expositores que participarán en este espacio de exhibición y concertación de negocios. Este año hemos tomado la decisión de no sólo tener Expodefensa, sino también la Cumbre Orión para, de esta manera, mostrar un esfuerzo internacional vital de seguridad y lucha contra el narcotráfico que ha sido liderado por nuestra Armada y más de 26 países de América Latina. Simultáneamente, se desarrolla también en este Expodefensa el primer foro de lucha contra el narcotráfico y tecnología con los señores alcaldes y secretarios de seguridad y gobierno de diferentes ciudades y municipios de Colombia. Quiero aprovechar también esta oportunidad para felicitar a todo el personal de nuestro sector, comprometido con ese desarrollo que habla muy bien del horizonte que tenemos y de cómo hacemos las cosas en Colombia y en nuestras fuerzas militares. En tiempos en que tenemos que estar más atentos que nunca para enfrentar las amenazas del siglo XXI y defender la democracia y la libertad que están en permanente amenaza, aún en estos encuentros, lo que logramos fortalecer son las sinergias para enfrentar dichas amenazas que son cada vez más crecientes y encontrar soluciones a los retos que el siglo XXI impone sobre nuestras fuerzas militares y también para la Policía Nacional. Nuevas amenazas como la deforestación, amenazas como el calentamiento global, amenazas como los ciberataques, la reconfiguración del crimen urbano y la venta de sustancias psicoactivas a través de redes sociales, requieren de miradas innovadoras y el fortalecimiento de las capacidades, lo cual implica, por supuesto, innovar, desarrollar nuevas competencias y aplicar nuevas tecnologías. Y estamos enfrentando esas nuevas amenazas con la decisión de la Fuerza Pública, con el fortalecimiento de nuestros soldados y policías, pero también con capacidades mejoradas en cada una de nuestras fuerzas. Por primera vez, una Fuerza Pública en su política de seguridad y defensa establece que la biodiversidad, los bosques y el agua son un activo estratégico a proteger. Por eso, mediante la Operación Artemisa, 23 mil uniformados en Colombia protegen más de 200 mil hectáreas de bosques y a pesar de que esta es una tendencia de afectación grave a la selva amazónica colombiana, porque en el país 200 mil hectáreas son deforestadas al año por el narcotráfico, por la ganadería extensiva ilegal y también por el uso de maderables de forma ilegal, esta Operación Artemisa ha comenzado a producir resultados. El año pasado, gracias a este esfuerzo conjunto de nuestra Fuerza Pública, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía, se logró reducir en un 30 por ciento el área potencialmente deforestada. Solo en este semestre, con la Operación Artemisa, en su fase 13, se lograron proteger más de 1.200 hectáreas de selva amazónica, evitando que 200 mil toneladas de CO2 fueran a la atmósfera. Este año también innovamos con el propósito de que nuestras empresas del sector de la defensa apoyen y fortalezcan las capacidades y los planes de largo plazo de nuestro sistema de defensa nacional. Cotecmar se ha convertido en el eje fundamental para el fortalecimiento de la Armada, con la construcción de nuevos buques, con el desarrollo de botes de bajo calado para garantizar soberanía de Colombia en los ríos, como ha sido el caso del río Arauca. Se trabaja también con la CIAC, una de las empresas que ha desarrollado una aeronave no tripulada, Coelum, que desde la semana pasada hace vuelos de vigilancia y seguridad ciudadana en Cali, para garantizar la seguridad de los Juegos Panamericanos. Y nuestro Ejército trabaja de la mano con Codaltec, para el desarrollo del vehículo Titán, un transporte de tropa que se desarrolla con el fin de garantizar menos riesgos para los soldados que se movilizan en las fronteras y las carreteras de Colombia. Estos proyectos de ciencia y tecnología garantizan de alguna manera, por supuesto, que esos procesos de fortalecimiento de nuestra fuerza pública tengan el soporte de nuestra industria militar en el Ministerio de Defensa. Estamos combatiendo el crimen en las ciudades que fortaleceron el pie de fuerza, buscando tener más de 33 mil hombres nuevos de aquí al año 2022 y el uso y el implemento y la implementación de desarrollos tecnológicos en vigilancia ciudadana es vital. En este Expo Defensa se hará entrega, como lo he mencionado, la entrega oficial a nuestra Fuerza Aérea del Coelum, un dron fabricado por la Corporación Neuronática Colombiana, que en las principales ciudades apoyará labores de inteligencia, vigilancia y control de la seguridad, lo mismo que en las fronteras del país. Todos los desarrollos de ciencia, tecnología e innovación de las empresas del grupo social y empresarial del sector están enfocados al fortalecimiento de las capacidades de nuestras fuerzas militares y de policía al año 2042. Avanzamos en el desarrollo de la innovación, de la ciencia, de la tecnología. Nos ha pedido el Presidente incluir el concepto de sostenibilidad, para también así garantizar la soberanía nacional, velar por la vida, la libertad y el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y también, por supuesto, la protección de nuestros recursos naturales y la contribución al planeta. Es necesario que fortalezcamos nuestra cooperación y hacer lo que estamos haciendo con Expo Defensa 2021, estrechar los lazos internacionales de apoyo, porque las amenazas serán superadas si las enfrentamos unidos entre todos. Paralelamente, como lo he mencionado, se desarrolla la Cumbre Orión, un encuentro de autoridades navales de países aliados en la mayor operación multilateral, reunidas hoy con las autoridades regionales y locales de más de 20 países de América Latina, especialmente de Centroamérica y de la región Caribe. También los invito a presenciar con orgullo el trabajo realizado por las empresas del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa, un equipo de hombres y mujeres pertenecientes a nuestras fuerzas militares y también civiles, cuyos sistemas de calidad en gestión pública y altos estándares constituyen una fuerza empresarial innovadora, que permite no sólo fortalecer a nuestras fuerzas militares, sino que impulsan la reactivación económica que se ha trazado el presidente Duque para que en una etapa post-COVID podamos tener más innovación, más empleo, más sostenibilidad y unos hombres de las fuerzas militares y de policía mucho más protegidos y con desarrollos tecnológicos que soporten su actuar. Bajo este proceso de reactivación, en este último semestre la economía colombiana ha crecido al 13% y el desempleo cayó al 12%. Sin embargo, como gobierno nacional aún no estamos satisfechos y por eso este esfuerzo de convocar al sector defensa una industria que genera clústeres, que genera valor agregado con otras industrias pequeñas, medianas y grandes a nivel nacional e internacional, requiere una integración como el que se propicia a través de Expo Defensa. Nos hemos propuesto crear en casa, en nuestro ministerio, en las empresas del sector defensa, una cultura que promueva la innovación, la sostenibilidad y la calidad. Para ello construimos una organización que privilegia la opción de llevar nuestros desarrollos a ser comercializados no sólo al interior del sector defensa, sino con otros sectores y a nivel internacional. Tendremos aquí encuentros para poder desarrollar acciones con otros países de la región, especialmente de Centroamérica y del Caribe. Queremos no sólo impactar las fuerzas militares y de policía, sino que a su vez logremos llegar a un mercado mucho más amplio y emplear todos nuestros conocimientos en más y mejores respuestas tecnológicas que se traduzcan en capacidades robustas al servicio de la sociedad. Una de las grandes fortalezas de la ciencia y la tecnología es que su uso es dual, es decir, que las capacidades de las fuerzas están al servicio también de la sociedad civil. Nuestras fuerzas han apoyado la mitigación de los efectos de la pandemia también, trasladando ayudas humanitarias, colaborando con la vacunación en todos los rincones del país. Las empresas del sector tampoco se han quedado atrás ante esos retos que nos impuso la pandemia. Indumil está desarrollando el ventilador mecánico Erons y Cotecmar puso en marcha su lancha ambulancia para atender a las poblaciones en los ríos de Colombia. El grupo empresarial del sector defensa también aporta a esta reactivación. Este semestre tomamos la decisión de comenzar a desarrollar ruedas de negocios. En más de 60 oportunidades hemos tenido interacciones con el sector privado colombiano, micro, pequeña, gran empresa, con los municipios, generando acciones por valor de 75 mil millones de pesos. Este es un sector trascendental para el país, lleno de desafíos. Estamos abordando mediante la innovación, la ciencia y la tecnología este reto. Quiero finalizar elogiando, reconociendo el papel de nuestra fuerza pública. 400 mil hombres y mujeres que todos los días se juegan hasta su propia vida para proteger a los colombianos. Son ellos cimiento de nuestra democracia. Son ellos los que han garantizado, especialmente este año, que se diera la libertad, que se evitaran los bloqueos, que se recuperara la tranquilidad de los colombianos y que día a día combaten esas amenazas que pueden afectar la vida y la tranquilidad de los colombianos. Su excelencia y su profesionalismo permiten a Colombia dormir tranquila. A nuestros visitantes, de nuevo, mil gracias por venir a compartir sus experiencias. Y a todo el personal de nuestro sector, lo aliento a mantener su atención puesta en los retos de la investigación, de la innovación, de la tecnología, de la sostenibilidad. Y que sin tregua, continuemos avanzando en la defensa de nuestra democracia, de nuestra libertad y de la vida de todos los colombianos. Gracias y bienvenidos a Expo Defensa 2021.